¡Suscríbete al canal! Solo en el cielo brilla la ternura Vivir un poco más no es pedir mucho Y si tú me ayudas, puedo concedirlo Escucha este mensaje, por favor Eres un mensaje lleno de amor A cambio yo podré darte calor En este invierno frío sin amor En estos tiempos ahora tan crueles Solo tus ojos son a un vergelé Hay algo en mí que está muriendo Y necesito revivir de nuevo Por eso pido vengas sonriendo Me des un beso y nos amemos Y me doy cuenta de que estoy soñando No pasará lo que estoy esperando Yo solo pido que tu amor me ayude Que nunca olvides que te sigo amando Puedes pensar que estoy loco Nunca entenderás esta locura Aquí en la tierra queda ya muy poco Solo en el cielo brilla la ternura Yo solo en el cielo brilla la ternura